¡Violelo, violelo! ¡Hermano, no lo hagan enojar! ¡No, Paddy! ¡Esto es la llana a mí! Escuchen bien, se reporta. El niño llamado pelcón se escapó. Repito, el niño llamado pelcón se escapó. Paren todo, lo encontré. Repito, encontré al niño llamado pelcón. Pero parece que tiene un arma. ¡Cuidado, dámelo! ¡¿Dónde está, Raúl?! ¡Tú asesinaste, pelcón! ¡Gente, no peleen! ¿Qué es lo que quiere pelcón? ¡El pelcón quiere que nos separemos! ¡El lo que quiere que nos peleemos entre nosotros! ¡Esto es lo que nos busca, Falcón! ¡Entiéndanlo! Falcón... ¿Estás bien? ¡Falcón, para! ¡Falcón, para! ¡Falcón, para! ¡No, gente! ¡Lo están llamando, no! ¡Falcón, para! No lo hagas, no lo hagas. Generalmente este grupo de amigos siempre está conformado por un nerd. Un negro que siempre muere. No sé cómo sobreviví ese día. Pero lo que sí recuerdo es que Falcón nos dejó vivos para ir a vivir a las montañas. Y que nunca más iba a volver hasta el momento. Lo único que quedamos vivos soy yo y Bastián. Y Bastián quedó hospitalizado. Una comandante duro por ti.